Tyson Fury y Oleksandrú S.Y.K. ya tendrían fecha y sede para la pelea histórica de cuatro títulos. Tyson Fury vs Oleksandrú S.K. sería casi un hecho y te contamos los detalles. Si hay un pelea que todos quieren ver es la de Tyson Fury y Oleksandrú S.K. por el campeonato indiscutido de los pesos completos, un enfrentamiento que estaría cerca de suceder al tener fecha y sede a través de la maquinaria de la promotora de Bob Eren, top rank, situación que pondría fin a las especulaciones sobre el retiro del rey gitano. Oleksandrú S.K. viene de ganar su revancha con Anthony Joshua para determinar de una vez por todas que es el legítimo dueño de los cinturones de la FIB, AMBI y OMB. Sin embargo su combate por el cetro del Consejo Mundial de Boxeo todavía queda sobre la cuerda floja tras el anuncio del retiro definitivo del boxeo por parte de Tyson Fury en abril pasado cuando el rey gitano acudía a su defensa obligatoria frente a D.J. en Guait en el estadio de Wembley frente a 94.000 personas. ¿Cuando es Tyson Fury vs Oleksandrú S.K., pelea de cuatro cinturones? Pese a que todavía no es un hecho, fuentes de ESPN informaron en las últimas horas a través del periodista Mark Kriegel que al parecer la pelea de campeonato indiscutido de los pesos completos podría suceder en la misma semana o a la siguiente del Super Bowl 57 con Medio Oriente como posible sede del combate más importante de los últimos 20 años en la categoría. El periodista de ESPN no citó las fuentes consultadas, pero sí explicó que tuvo conversaciones con Bob Eren, jefe de Top Rank quien aseguró que la cadena deportiva sería la encargada de transmitir dicho combate y cuyo arreglo de la bolsa sería un 50% para Oleksandrú Sik y el resto para Tyson Fury, situación que pondría fin a un supuesto conflicto en la repartición del dinero que quedaría fuera de los obstáculos presupuestados. Aunque el primer país en alzar la mano para tener a Tyson Fury y a Oleksandrú Sik fue Arabia Saudita, según declaraciones hechas por el periodista que habría hablado con Bob Eren, también se encuentran en el juego Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, mientras que el estadio de Wembley en Londres, Reino Unido, quedaría fuera de la jugada debido al intenso frío del invierno. Por ahora aún no existen declaraciones de parte de los involucrados, sobre todo tras la petición de locura de Tyson Fury de 500 millones de pesos o de dólares para verlo de nueva cuenta en un escenario de boxeo.